Voy corriendo a casa, enchufo el televisor, empiezo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el televisor, empiezo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición Voy corriendo a casa, enchufo el telediario y no me pierdo ninguna edición